hola señoras y señores comienza la alegría del sábado por la noche nando de la gente en youtube hoy voy a ir a buscar a una de las modelos y presentadoras más fashion y más sexy que parió venezuela así que hoy véngase conmigo una bellezura de mujer un espectáculo altísima una hembra vamos a ver qué nos prestaron hoy vamos con los lentecitos venimos con todo acompáñenme pues mírenme esta bellezura vez mírenme esta bellezura a mírenme esta hermosura de mercedes y convertible así que ahí te va lengua chupeta como siempre digo yo busco a mis artistas y a mis celebridades en puras naves espaciales nos fuimos y este auto tan bello para mí un auto fashion abre para para la mujer más fashion de venezuela que estoy yo pero ya va como esas piernas también están alguien lucha increíble puedes tirarte por aquí bueno yo puedo hacer así o sea yo no sé si era la vez que que va a ser el sábado yo nada no para que me protege la pena que tengo una piscina cuando quieras mi amor no fuimos mi reina sin un metro 20 para qué bella estáis daniela costal en mi vida en mi corazón con permiso guau qué auto más bello me encanta dios de la vida bueno mi amor te puedo dar besos porque esto es claro vamos a besarnos aquí vamos a besarnos aquí que la gente siente el flow a mi feliz feliz está lista yo también que está nerviosa de la obería y esas piernas ya me gustan al final nos fuimos tigres Ay, pero qué cosa más bella. Qué hermosa. Yo me veo divina. Yo me parezco como a Jackie Onassis. Mami, yo creo que vos soy más bonita que ella. Vos soy como, venga, como Dujan Roe, como Jenny Ferranito. Vos soy de esas, de esas. No, sweetheart. Exacto. Vos soy de esa mujer, así que no sea de estar. Yo soy de España. Gracias, gracias. Y eso es que, bueno, la verdad es que aquí no podría tener tanto style porque tiene que estar todo el día lavando, cocinando, planchando, no sé qué. Pero cuando te invitan andando de la gente, mi amor, mira. Ay, a la Humería, qué bella. Ay, 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 ay. Yo soy de la madre. Estaba lloviendo cuando cayó el coño hace esto para que esto es hígado, es exclusivo. Solo en I. No, 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 no. No, 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 no. Yo creo que le queramos tomarnos algo para refrescarnos Y que nos maquillemos Aparte tengo sed, de verdad Ay, los niños No me nombré que se aparece Los amarré arriba Barriga con barriga Cortame aquí que le voy a buscar una cervecita a Daniela Que damos asiento así Nando de la gente en YouTube es presentado por Parrillada Familiar Da Silva AC Export Carolina Castelao El Importado El Sabor Original Red Pepper By Burger Fams La nevera del sec de Nando de la gente en YouTube Es patrocinada por Parrilliquor Ellos presentan a Nando de la gente en YouTube El hermoso Mercedes-Benz blanco convertible No es mío Es de nuestros grandes amigos del Imperio Motor ¿Quieres un auto bueno, bonito y barato? Llama y contacta ya a nuestros amigos del Imperio Motor De mi amigo Carlos Echever Llámalo ya Gracias Dimos muchas colitas Y nuestro director Alex Galán también Señoras y señores Pónganse cómodos y prepárense Porque ya comienza la maravilla de los sábados El programa que le gusta a tu madre, a tu novia, a tu querida, a tu novia Todo el mundo A tu mascota Ustedes lo conocen Es Nando de la gente en YouTube ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! por favor querido hoy tenemos una invitada especial de lujo pero sobre todo muy pero muy fashion porque ella es modelo es presentadora fue la chica polar más excitante de todas y ya les vamos a explicar por qué el aplauso para la mujer más fácil que parió venezuela ella es yo soy un maragucho que se crea argentino mi amor exacto no mira yo estoy súper nerviosa este vestido para ti o sea yo quería sentarme en la silla amarilla con un color realmente que destacara y te destaca y tus piernas al descubierto te destaca y todo el mundo mira en la televisión no se puede hacer así el rey en el celular así es daniela vino por supuesto a exhibir sus hermosas piernas que son las mejores de latinoamérica de latinoamérica han pasado por pasarela habéis desfilado en los en los de fines para que a la rebusnancia mía de la moda más espectacular yo pensaba que se ha pasado por cantidad de hombres no no tampoco allá allá vamos a hacer esta parte chamanos adelante adelante mi querida daniela feliz de que esté aquí mi vida bienvenida este la primera vez que conocí a daniela compartí con ella de manera directa y nos emborrachamos y nos emborrachamos mi primer disclaimer ok quiero decir solamente una frase ok atención yo no soy así soy peor o sea como que como que la primera vez que conoces a daniela cosa yo estaba bien modosito porque yo te me comporto pero hola daniela cómo estás a mi casa vino con un amigo que no lo vamos a nombrar mucho en este no lo vamos a nombrar mucho en este programa ramón castro este el ramón a hola este y nada primer día fue una conexión y nos emborrachamos y fue fue así y fuimos y fuimos felices y me di cuenta de que una mujer tan bella tan elegante tan sofisticada como ella bebe aguardiente bueno por cierto ya va disculpen esta entrevista no se va a llevar a cabo sino está la cosita que estaba aquí antes de comenzar dejemos de fingir amigas saquemos la cerveza que nos estamos bebiendo que pase la desgraciada aquí está la desgraciada como era daniela cosa en vasos con luces y todo esta es la que estaba bebiendo ella y esta es la que me estaba bebiendo yo mi amor salud salud esta es la quinta gracias ustedes pueden creer en su casa que una mujer tan bella chica le gusta la cerveza para ti te causó eso una conmoción insólita me causó porque por lo general yo tengo yo tengo miedo con tu esposa con tu esposa tengo miedo con tu esposa que por cierto está por acá en este estudio sensacional porque mira cuando yo vaya mira nando que voy para allá por cierto que tenemos una pauta por ahí con ramón castro correcto voy para allá entonces tu esposa decir ay no no estamos estamos en orlando no 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 primero que él es tu fan de belleza pues me entendí o sea ay daniela es muy bella daniela es tan simpática siempre tan bella y él sabe que se casó con un borrachín tú eres borrachín con un borrachín sabrosín me entendí entonces bueno si uno tiene invitados en su casa que llevan la misma cualidad social de pasar momentos amenos y agradables con bebidas que te pongan alegre pues sabrosa no aparte esa noche fue así vinimos a a pedirte un aparato de bueno una microfonía que ramón necesitaba un micrófono sí un micrófono o sea ramón le vino a quitar su micrófono y yo me dejé yo no puse opción yo testigo de todo aquello entonces yo yo obviamente como yo veo que daniela la cosa siempre ya nos hayamos visto y siempre la cordialidad artística daniela también ya cómo estás nando bien entonces yo también frente a mí que así le digo chico porque no se van y echamos cuatro brollos aquí exacto no fueron cuatro fueron 64 brollos y casi como 10 cervezas cada una de estas que rascan exacto pero nosotros llegamos como a las ocho de la noche siete no sé y no fue así no hasta a las 10 por ahí que hay bueno no sé qué cosa porque no sé qué en la cerveza y entonces ramón dijo algo así como que bueno pero si esta bebe más cerveza que el carrizo y nando y que de verdad tú bebes cerveza y yo mi amor yo creo que yo quebré a empresas polares por eso que lorenza ya no me quiso más por favor querida hey daniela cosán se bebió todo cuando era chica por ahí contame un poquito de eso danielita cuando como eran esas giras bueno lo que pasa es que bueno es que a mí me gusta tanto la cerveza porque yo soy de maracay está baragua y yo de verdad de empezar a tomar cerveza en la universidad y tú sabes que nosotros los estudiantes de medicina especialmente de medicina somos muy particulares somos terribles beben mucho vamos a decir a ti beben mucho entonces a los amigos míos los caballeros les encantaba tomar conmigo porque yo no yo no me bebía una cerveza me bebía una caja daniela venía acá y no hay que la cerveza engorda como así es para estar siempre tan buena bueno no ahí estaba gordita estabas gordita pero estamos hablando de cuáles hacemos hace muchos años atrás porque tendría 19 años desde que daniela sanidad siempre ha estado buena y flaca increíble no lo que pasa que pasaron como cositas en mi vida me adelgacé muchísimo y luego después de ahí traté de mantener he tratado de mantener entonces hubo 2 3 4 kilos y 4 3 2 1 y ahora fíjense algo daniela sigue bebiendo cerveza todos los días porque me lo confesó y tiene cuadritos aquí tiene los abdominales marcados cómo hiciste eso no sé cómo ocurre o sea pero ahí no lo viste ni de ningún tipo no 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 todo fue atlético eso me lo han preguntado claro yo que para la gente si es le diste pero de verdad no creen en mi esfuerzo la gente demasiado le doy aquí pero le doy aquí también le da o sea ella le da aquí yo le doy aquí también o sea es el secreto no mentira no la alimentación la comida es lo que es muy bueno exacto seguir un régimen sano yo por lo menos a mí ojo en mi cuerpo lo que a mí me funciona es bajar full los carbohidratos entonces ya va qué pasa como nada con bello pausa aquí eso si quieren van a comerciales ya regresamos no mentira quédense porque este es el secreto esta cerveza es una de mis favoritas que es la estela la estela y también llonando me compró la estela pero en realidad yo tomo todos los días me tomo una cervecita tú sabes como para amenizar la tarde para relajarme para ver el ocaso más lindo entonces yo hago mis llamadas de trabajo en el atardecer me tomo una cervecita o dos pero de bajo contenido calórico y de carbohidratos de 2.5 o de 2.6 de carbs que es una que venden aquí en eeuu que se llama michelop ultra que es azul y la otra que es la pure gold que esa me gusta más porque tiene más alcohol ya vas a ver michelop ultra y pure gold si sus ventas aumentan es por daniela que lo acaba de decir aquí la cara que me da porque como una cerveza me sale uno cuadrito o sea no entendí nunca en la vida claro les voy a decir a mis amigos maracuchos cerveceros barrigones o sea daniel es un caso aparte por lo menos los maracuchos que se tiran una y dos cajas de cervezas al día así es arrecho hagan como hace daniela que ya se tira una diaria dos diarias y bebes todos los días y bebo todos los días que sabroso salud por eso yo prefiero ser borracha conocida que alcohólica anónima eso sí te lo digo que la conozcan nada de anonimato ya es una borracha sincera linda carismática fíjate como nos hemos saltado un poquito mi inicio de los shows porque yo siempre así ya lo sabéis venden chachín chachín daniela cosán has trabajado en los eventos más majestuosos y fashion de latinoamérica y el mundo como imagen como house como presentadora quiere decir que vos cargáis más pobre que un chino así que daniela cosán querida de silanando de la gente y al mundo entero vos sois millonaria que claro que sí cuántos millones tenéis ahí está tu cámara cuántos millones tenemos ahorita en la cuenta saca la cuenta me parece que tiene millones de verdad cuántos millones tenéis déjame pensar señoras y señores está pensando cuántos millones de dólares tiene en su cuenta daniela cosán de todo lo que ha ganado en su vida a lo largo de su carrera artística ajá no pero te lo voy a decir por partes como como jack el destripador dale para ver por partes ok porque tenéis tanto así tenéis tanto así ya ves que ella tiene mi speech preparado y me sacaste de contexto porque la cuestión fue así mi primer sueldo mi primer pago perdón este es un cuento que te va a encantar o sea vas a morir todo tuyo me entrego mi primer pago fue en un comercial como extra yo llegando de maracay a casa muy 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 pueblerina a la gran capital caracas y acompañó un amigo para hacer un casting de manos de los cigarrillos parliament cuando yo llevo al casting con mi amigo que era mi como mi agente de modelos de Luigi Cano International Models entonces la mujer me ve a mí y me dice ay pero tú no quieres ser la de un extra de un comercial y yo le digo ay no y yo no 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 total cuánto van a pagar pagaban 45 mil bolívares que era un pobrero que era un general y yo sí sí yo quiero yo quiero ser extra o sea no es que sea mucho pero pero ya va que hay más bueno yo yo cuando supe el precio que iban a pagar yo o sea claro que sí yo lo hago entonces me dice ay y porque me llama después la mujer me dice ay y no tienes a una amiga y yo le digo ay sí tengo una amiga mi roommate mi mejor amiga y le digo mira te sirve ella fuimos a la oficina la vio sí está perfecta ustedes dos excelente y mi amigo no quedó el dueño de la agencia el que te llevó por favor querido y que nace escarchado nace escarchado bendecida afortunada rosa mística ajá dios mído y cómo hiciste para de vos encarar y decirle a tu amigo papi me llamaron no te llamaron nada que raro que raro cierto y que no mentira no era si hay dani no te quedaste no sé que saliste en el casting bueno pero imagínense ustedes quién era el protagonista de ese comercial suéltalo todo se puede morir era nada más y nada menos que tron antonio bandera qué sí sí ella o sea tu primer trabajo ya ya era continental mundial normal su vida su vida normal ajá sí sí fue lo que le tocó ajá pero zapá mira cuando llega el hombre o sea hicimos todas las tomas de apoyo de los extras y había que esperar que se hiciera de noche para hacer era una gran fiesta y entonces él decía eh mujeres hermosas una fiesta divina qué más puedo pedir mi cigarrillo parlamento no 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 sabes y él agarraba no él agarraba a olga crespo la agarró porque era como un baile y le agarró así y le hizo así como no no o sea olga crespo tú le preguntas eso a ella y jamás se le olvidó en su vida y luego es que era el galán de galanes cuando hizo el zorro o sea la locura imagínate tú yo fui por la plata pero yo a mí me hubiesen dicho que era antonio bandera yo voy gratis o sea por favor querido ya va grande él estaba tan asombrado de que nadie se le acercaba porque nos habían dicho bueno mira la figura es antonio banderas y todo el mundo cuando llegaron a la sede de grabación explicaron todo máxima seguridad no sé qué cuidado no pueden hablar nada decir nada no sé qué y cuando y antonio pero porque ustedes no se acercan a mí no nos oye tío que no nos podemos tomar una foto bueno agarra las 100 personas las 100 entre encima de antonio pero yo era yo yo llegué aquí no existían ella lo inventó con antonio bandera ese daniela costa así empecé yo en los medios de maracajá pero ven acá está muy bonito todo pero hablamos de los cobres ganabas en bolívares o ya llega un momento que siempre después en dólares siempre 10 mil dólares mensuales con y con y y pero por evento ganaba 10 mil dólares también o sea más un evento o sea ven acá permítanme entender todos en sus casas ella ganaba 10 mil dólares mensuales y si tenía siete eventos al mes eran 10 mil por cada evento si no llegabas a tener tampoco tantos eventos de esa envergadura pero si de 5 mil de seis mil cuál fue el evento que más te pagó y más te foco ese evento de un evento de lg para toda latinoamérica lo que pasa que a mí me llamaban para hacer el gira marco por ejemplo los cambios de imagen de las marcas me llamaban a mí yo hice el cambio de imagen todo de taca de la ruta de taca de la línea aérea la línea aérea si tenés que vamos a aplicarlo aquí está con una línea aérea latinoamericana de latinoamericana sudamericana creo hice todo el cambio de imagen de lan chile cuando pasó a alán alán solo y allí si no le no les dije ok no me pagas completo pero págame en boletos al destino más distante que tú tengas y sabes cuál era cuál fue ese destino por apura fuiste a por apura por favor que las personas en sus casas dirán no sé qué es por ahora yo sé por lo que pasa es que disculpe ven acá daniela yo me dio pena dale 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 para la cerveza bueno ahorita te voy a echar otro cuento para que tú veas que no todo ahorita es así eso fue hace 10 años claro eso está bien eso está bien porque es que de repente gente en su casa mi alma por ahora debe quedar allá al lado de su pi allá en falcón no nos permítanme ponerlos en ubicarlo ubicarlos busque por ahora ahora uno de los paraísos más importantes que tiene el planeta que no tiene nada que envidiarle a los roques allá iba no tienen nada que envidiarle a nuestro gran hermoso archipiélago los roques pero ahora ahora cuenta con una infraestructura muy exclusiva hotelera muy exclusiva entonces pregunta uno con quién te fuiste para borabora gastarte esos cobres y a date vida sola no fuiste no fui con el padre de mi hijo a mi esposo actual pues que éramos novios en la época exacto con los cupitos cadí por favor ella era ahorrativa a no yo ahorrativa o sea yo aquí mi amor voy a yo no voy a publics yo voy a aldi mi amor yo voy a mi presidente o sea porque yo ajá para qué voy a pagar tres cobras si frío pero ahorrativa claro que sí porque el dinero tiene que rendir eso es muy importante y habla muy bien de ti ahora bien daniela todos esos cobres que tenías ya vi hiciste viajes grandes viajes fuiste muy inteligente en tus negociaciones que fue lo más excéntrico lo más caro que te llegaste a comprar en ese momento ay no es que nunca me he comprado nada así ese es otro cuento muy cómico nunca te he comprado nada carísimo no porque todos a mí me lo regalaban o sea yo soy como julia roberts te acuerdas cuando julia roberts dijo yo soy una mujer ordinaria o sea no ordinaria en el contexto ojo del popular sino yo soy una mujer ordinaria en el sentido que soy normal con una vida extraordinaria o sea yo era así entonces a mí me llamaban mira vamos a hacer unas fotos para louis vuitton y yo ay sí claro buenísimo y me regalaban cartera yo iba a un evento de dior de los relojes no sé qué y me veían así con mi porta y mi estampa el vestido negro que yo usaba no sé qué y de repente lo regalaban de verdad pero tiene mucho diamante bueno imagínate todo esa pretty woman en acción danielita y te imaginaste alguna vez una muchacha joven de maracay con una maleta de sueño te imaginaste alguna vez o visualizaste alguna vez tu vida dentro de todo ese glamour y todo ese mundo fashion nunca nunca además tú sabes a cuál fiesta yo asistí que yo lamenté tanto porque llegué cinco minutos tarde porque estaba en una pauta en los ángeles me invitaron sabes que los hermanos weinstein los weinstein brothers ellos trabajaban para panamont pictures y bueno casualmente bueno ahorita todo el bululú de henry weinstein con el tema del movimiento me too y todo esto que lo sentenciaron y todo pero yo fui a esa fiesta o sea imagínate tú cómo va a ser los hermanos weinstein se separan de panamont pictures y hacen weinstein company y hacen una gran fiesta en hollywood para o sea para cómo llegaste vos por y claro entonces mi jefa de y mi jefa de y me decía no tenía tú tienes que ir o sea mi jefa la amo demasiado y entonces ella me dice va a estar paris hilton va a estar george cluny se va a estar toda la crema innata de hollywood no sé qué y yo george cluny o sea yo me quiero morir bueno ella misma me buscó el vestido todo 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 esas fotos y están por allí y yo me he ido a esa fiesta con mi jefa una fiesta bueno olvídate glamour hollywood hollywood alfombra roja todo o sea todo era una cosa impecable y no echabas el que hacer para atrás como estabas bebiendo guarapita en cuyagua y en bahía de car o sea como que la guarapita de parchita verdad yo una vez bebí guarapita en cuyagua en el playón yo la hace hacer buenísima en la sienaga increíble y ahora estoy aquí y ahora estoy aquí no te pasaba el que hacer por ahí o te batiste tu champú en esa fiesta no 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 yo o sea yo estaba así como que bueno primero estaba pendiente donde estaba george cluny y lo ubicaste lo encontraste hablaste con george cluny entonces empecé a preguntar claro yo con mi jefa o sea ahí pero ajá y george o sea vamos a ver dónde está porque bueno por curiosidad no sé para ver si el tipo es alto o flaco o gordo o sea no sé qué sé yo querías verlo solamente verlo entonces nos conseguimos al manager a su manager y bueno mi jefe que mira ella es nuestra imagen de y no sé qué que ella quiere saludar a george y entonces le dice bueno el manager este me ve así me hace como un escaneo me hace como un scanning así como que entonces a ella le puede gustar a cluny yo creo que ella es el prototipo de cluny pero yo de salida yo de salida como él fue tan o sea él de verdad fue tan o sea en nuestro país nosotros no estamos acostumbrados a eso o sea los latinos máximo te ven hasta aquí o sea te ven hasta aquí pero no es así como que bueno para ver si ella es o sea que se yo y así fue que te miraron sí entonces entonces yo le digo que no cumplo las expectativas de george te incomodaste tanto que le dijiste yo le digo no y entonces él me dice no las cumples todas de hecho serías una muy buena pareja para george por favor querido me dirá eso a cien mil personas x yo tampoco me creí nunca nada de eso porque si tú entonces vas ay si él me dijo eso entonces no estás pisando tierra no estás en la realidad y bueno después te puedes ilusionar y el golpe pero te digo algo pero es complicado vivir lo que vos viviste valga la redundancia y no andar dios mío que importa que me de los besos george o sea es complicado o sea es complicado manejarlo lo manejaste muy bien esa noche ¿no? sí 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 no después george en realidad no estaba y ahí se me acercaron tres agentes pero las tres agentes eran mujeres y querían conmigo otra cosa y yo que ¿pudieras explicarme qué otra cosa querían con vos? bueno yo entendí que eso era un tema muy gay y yo no juego para ese equipo pues exacto entonces era así como que bueno si no eres como que andas en lo mío ¿sabes? entonces no hay pues los pasos primerizos de Daniela Cosán en Hollywood yo entrevisté a Angelina Jolie en el hotel Beverly Hills en pleno Beverly Hills en pleno Beverly Hills que es el hotel justamente de Pretty Woman sí señora y yo recuerdo clarito mira esta perra yo estuve ahí en el lobby entré al baño oriné en el baño pero con glamour para que estés pa' ahí ¿verdad gorda? aparcate tu territorio claro yo hice rararar y me fui y no me tomé un selfie sí fui dos veces no me tomé un selfie porque bueno yo mantengo mi puesto pues yo no ir aquí estoy no no yo salí mami entrevistaste a Angelina Jolie yo me quedaba allí cuando nosotros entrevistábamos a los artistas de Hollywood nos quedábamos en los hoteles donde era el press junket yo después de entrevistar a Angelina Jolie salgo de mi junket con todo mi material y estoy esperando al ascensor así se abre el ascensor estaba Angelina Jolie con su manager yo it's ok ok sí puedo entrar al ascensor o sea yo y que después de haberle entrevistado después de haberle entrevistado o sea estar sola en un ascensor con la manager ella y yo pero vos sos muy agradable tuviste que haber dicho algo no claro pero no yo me corté todo porque yo yo de verdad trabajo en la farandula pero soy cero farandulera al salir de ahí yo bueno ok que tengo un feliz día Angelina exacto happy happy the day 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 o sea yo decía todos los hombres del planeta mujeres todo el mundo me tiene que estar enviando en este momento o sea ahí sí fue que yo dije wow y que está la tipa yo estoy aquí no una divina o sea y agradable es la mitad mío o sea de flaca y tiene unas lolas gigantescas y pero agradable o sea fue amena la conversación bueno no ahí en el ascensor no conversamos nada no digo en la entrevista la entrevista sí muy agradable parca muy parca no fue así como que ay me amé ok de qué color es eso rojo esto es que es cerveza ya está sin mucha pero luego mira lo que me pasó cuando yo me quedé en el 2017 yo entré a digamos perdón yo llegué a este país muy gris mi mamá que es ciudadana americana me había pedido y mi proceso duró nueve años y medio wow y a mí me entregan mi green card como residente permanente un 17 de marzo del 2017 19 de marzo del 2017 me acuerdo el día de San José y yo guardé mi green card y yo o sea buenísimo este es mi plan F porque yo no tengo planes de irme de Venezuela bueno y resulta que vinieron todas las marchas y todo este tema horroroso en Venezuela de las guarimbas y todo aquello las guarimbas y no sé qué y cuando yo o sea cuando dijeron que iban a elecciones después de yo haber visto muchas muchos fallecidos y muertes niños cayendo frente a mis ojos y yo los lloraba más que a mi hijo o sea bueno que Dios los proteja pero para mí fue como un shock porque yo me tomé esa lucha muy personal me corté el cabello me lo pinté amarillo o sea estaba destruida o sea moralmente yo estaba muy entregada al tema y estaba muy destruida moralmente por tratar de lograr un sueño que era de todos obviamente pero no lo que no se concretó o sea nuestra misión no se concretó y sabes que se jugaron muchas vidas en el medio en el camino y no solamente ese año obviamente claro sigue pasando estos dos años estos dos perdón estas dos décadas entonces yo me vine muy desilusionada muy triste o sea súper deprimida con ataques de pánico o sea yo sentía que me iban a disparar por detrás tenía como una cosa loca que me iban a disparar por detrás que no llegaba viva a mi casa o sea cosas horribles no dormía no sé qué y yo me decido quedar y cuando nos vamos a devolvernos agarra el huracán Irma y cuando bueno decidimos quedarnos entonces el colegio del niño bueno nos quedamos hasta diciembre ok perfecto y yo estoy yo me acuerdo o sea aquí no tienes ayuda de nada es muy costoso por metro cuadrado contratar a una persona de limpieza o sea es muy costoso muy costoso y yo limpio yo hago todo en mi casa yo cocino yo lavo o sea hago de todo de todo no me o sea no me cuesta nada hacerlo pero claro te quita tiempo y estás muy cansado físicamente y después para crear que yo soy muy creativa y a mi me gusta escribir y yo porque es que tu compañía y tu empresa eres tú exacto entonces yo creo todo yo escribo todo yo o sea vendo el perfume vendo el desconect vendo esto bueno en esa época no estaba el desconect pero entonces yo estaba viendo las noticias el televisor estaba Angelina Jolie con los caminantes eso fue como en noviembre de ese 2017 con los caminantes venezolanos en Perú te acuerdas cuando ella estaba a visitar la frontera y estaba ella aquella mujer toda humilde ¿sabes? o sea y yo la vi tan o sea como tan entregada a ese proyecto y tan despojada de toda de toda su fama y su fortuna de la envergadura que es Angelina Jolie exacto y yo estaba me acuerdo pasando coleto ¿no? y yo pasando coleto y yo sudando tú sabes cuando tú estás pasando coleto que estás sudando que tienes la cara como una empanada y yo porque aquí en Miami hace calor y que jode para que sepan wow mira esto y pensar que yo entrevisté a esa mujer en Beverly Hills en Beverly Hills en uno de los hoteles más costosos de la vida puedo suponer que extrañas esa vida no oye ahora como soy mamá tenés el chamo no exacto si supieras que a mí me gustaba mucho esa vida pero después tenías un trabajo increíble sí pero siempre estabas muy solo eso sí siempre estabas muy solo después que pasaba todo llegabas solo al hotel yo viajaba sola generalmente la productora se iba antes que yo o no iban productores lo hacía yo sola me tenía que maquillar yo sola no sé qué o sea todos lo hacíamos que si bajaba por teléfono no sé qué después claro entonces yo no soy salida así de ay vamos a cenar y tal o sea parecieste parecieste ay Angelina vamos a cenar mamita bueno ven acá sabes que yo estoy ahí seca vamos a ay no esto está caliente quiero otra birrita más claro que sí en este programa nunca bebemos pero verga la nevera tenía rato que no se abría ay no se abría mentiroso por favor Nando de la gente del público y del mundo cuando Daniela llega hay que sacarse de eso te vi con ese vasito yo no sé si era de whisky o era de algo era un unicorn una cosa en qué programa en el de Norkis no en el de Norkis no en el de Marcos sí en el de Marcos pero en el de Marcos estábamos viendo como desde las 3 de la tarde bien amigos vamos a hablar de parrillada familiar da Silva es el sitio por excelencia el encuentro para que usted vaya a comer esa parrilla sabrosa espectacular y divina con el auténtico sabor al grill ese sabor al carbón que solamente te lo da parrillada familiar da Silva aquí en Miami en el Doral y ahora en www.da Silva Market usted puede encontrar esos productos que solo ellos hacen para ustedes recuerden visiten arroba parrillada familiar da Silva Miami ellos son parrillada familiar da Silva bien estás pensando en comprar la casa de tus sueños una casa nueva tranquilo tranquila te tengo la persona perfecta la cual tú tienes que llamar en este mismo momento se llama Carolina Castelao y no porque te lo diga yo no señor sino porque los números lo confirman ella es la realtor número uno de los Estados Unidos porque ella te orienta te asesora te dice en qué momento cuándo y dónde comprar en qué ciudad en qué lugar lo sabe absolutamente todo en cuanto a bienes raíces se trata llama Carolina Castelao porque además ella ubica rápidamente quien te puede aprobar tu crédito de manera rápida e instantánea aprobación de crédito instantáneo así que recuerda Carolina Castelao ella hace posible lo imposible salud mi amor salud esta tan más fiesta más sabrosa ay no ya yo me quité la careta y yo lo que pasa es que o sea beber en vaso te quitaste la careta me quité la careta de tomar la cerveza en botella como se debe como se debe en botella mis amigos masculinos entonces me van a apreciar en este momento ustedes se imaginan esta top model mundial vestida toda una polar en la mano exacto Daniela ya vamos al aire ya va Tigra dame chance bueno por eso fue que yo entré en polar porque llegó un punto en mi carrera donde me veían como demasiado inalcanzable y yo ay no y le decía a mi manager Jessica Vivas que seguramente está viendo le decía ay no mira mi amor vamos a hacer una campaña más masiva más masiva así que yo te voy a meter en polar o yo te voy a conseguir el casting de polar perdón sí porque no ahí nadie metía a nadie o sea ahí era uno se ganaba esas entrevistas también para mí pero tu cuerpito se lo ganó tu carisma por favor y fue una experiencia linda ¿no? súper tuviste años en polar súper chévere sí ¿cómo cuántos años más o menos? tres años 2003, 2004 y 2005 tres años y tres años bebiendo polar ¡Uf! ahorita dice Daniela hasta el sol de hoy te veo polar bueno Daniela fíjate algo chica polar chica y ya decir chica polar y chica y es sinónimo de mujer sexy de mujer sensual tus curvas tus piernas tu sonrisa todas tus cualidades tus atributos que Dios te dio y que vos también habéis trabajado con esfuerzo es verdad ok eso te ha convertido o te convirtió en una mujer sexy vos estabas en afiches totalmente reina vos estabas en afiches en afiches de muchos cuartos de muchos de muchos lugares de talleres o sea de restaurantes chinos o sea de muchos lugares me debo ay no del restaurante del murciélago vos estabas vos estabas en cuartos de adolescentes y me incluyo o sea donde uno pues miraba en las noches estos afiches en fin fíjate algo te consideráis una mujer sexy te consideraste una mujer sexy o me vas a decir Nando ya va lo que pasa es que yo eso era un personaje y en mi vida real soy diferente como es Daniela Cosán en la vida real está buena esa pregunta está buena esa pregunta ajá como es Daniela y que ya va como es Daniela en la vida real no porque ajá que tú decir o sea ese adjetivo te lo pone la gente total ay yo soy sexy pero lo sabéis pero lo sabéis soy sexy cuando tú quieres cuando tú quieres serlo ay picarona ajá si eres pícara vale porque bueno mi mamá me enseñó que uno es una señora en la calle y una en la cama si señor es una señora en la cama perdón es al revés al revés es una dama en la calle y una damistela en la cama entonces entonces vos sí en tu vida real no pero esto esto también es muy bueno cuando nosotros llegamos a las primeras fotos de nuestros roques a mí me toca nada más y nada menos que con la bellísima espectacular demasiado bomba exquisita mujer Norelis Rodríguez ah bueno y yo y que entonces nos vamos a la cena bueno del acercamiento con la agencia y tal y que se yo y yo me voy o sea yo me recogí el cabello con dos ay se me cayó mira palabra cierta palabra cierta querida ya va esperen cuidado que no nunca puede perder el glamour jamás me voy con dos trencitas cuando cualquier mujer se pone dos trencitas o sea se ve como Britney Spears de colegiala exacto y me agarra así el gerente de marketing pero así por un lado y que me dice que es ese look que tú traes vos no podés hacer eso vos no podés hacer eso porque polar es sexy polar es la mujer es bella explotada no sé qué no sé qué y entonces mañana te quiero diferente y yo eso sí que yo te tengo mi amor yo soy picada soy muy picada como Michael Jordan cuando le decían perdiste exacto vos dijiste ah sí ah sí pero hasta mañana exacto tú quieres y qué pasó el otro día y fue esa foto la de la de ya espérate lo que pasa es que aquí no la puedo hacer pero la de polar si hay esa foto que era así perdón así con la con las rodillas entonces y que belleza si hay bueno qué divina qué divina qué divina esa foto fue una revolución porque nadie me había visto así pero eso fue porque ese personaje que es tan bello y que yo lo amo te retó me retó y me dijo como que yo lucía como que nada que ver como que mamita ponerte a la altura o sea como que ponte las piernas pero vení acá ahora voy con las preguntas yo soy a la altura de las circunstancias se nota completico voy con la pregunta más frontal sois una mujer ardiente apasionada y bien sexy sí en la vida real sí 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 claro yo disfruto todo lo bueno también que yo tengo que mis padres en el caso mis padres son divorciados pero mi mamá era profesora universitaria de formación ciudadana y ella todo nos los habló desde pequeña ok nos dijo las drogas nos dijo del sexo nos dijo todo y ella siempre el acercamiento al sexo era como que era lo mejor del mundo que el sexo lo tenías que disfrutar que el sexo era lo más bueno hacer el amor porque hay dos cosas sexo y hacer el amor o sea tú pudieras explicar a la cámara cuál es la diferencia del sexo y la diferencia de hacer el amor bueno el sexo es me imagino el one night stand no 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 te lo imagináis decir el sexo es esto y hacer el amor es esto decírselo no el sexo es como chaca chaca ya ajá y hacer el amor es y hacer el amor es es los besos los abrazos entregarte a la persona amada con cariño amor pasión ser de esa persona con luego con un entorno que se va a completar correcto de bueno de una convivencia de tu vida tu respeto tus hijos tu familia o sea para mí eso es hacer el amor claro y sexo es bueno simplemente el acto sexual per se y también tengo la otra ventaja de que yo estoy de medicina entonces yo no tengo cero pero mira cero 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 tabú cero complejo cero nada lo puedo hacer a la luz del día a la luz de la noche a la luz de la luna a la luz de la vera de las mujeres que lo pueden hacer en cualquier parte en la ocasión donde simplemente se dé y te nazca exacto claro que sí feliz claro pero por qué no ajá pregunta por qué no porque bueno hay muchas mujeres que son mudositas en ese sentido que tienes ciertos abuelos entonces te muero o que de repente si estás con tu persona amada o con quien tú quieres estar por qué por qué o sea cuál es el mira hay algo muy interesante que el sexo nace en la mente y especialmente las mujeres nosotras que somos overthinking que nosotras siempre nos las pasamos ¿cómo piensa la mujer? el cerebro del hombre piensa ABC claro el cerebro de la mujer nosotros somos básicos exacto A, Z, W, D, F, G, 54, 48 el cerebro de la mujer tiene algoritmos tiene física cuántica tiene cosas tiene epigenética tiene de todo y entonces cuando nosotras nos enrollamos en nuestro cerebro claro no nos funciona esa parte pero ¿qué tenemos que hacer nosotras? bueno yo tuve la fortuna de verdad yo le agradezco todos los días a mi mamá te orientó muy bien claro porque ella me dijo que eso era maravilloso y tuve también la fortuna de tener buenas parejas que también me llevaron de la mano de una relación bonita a tener un buen sexo ¿comenzaste a practicar sexo a temprana edad o ya avanzada edad? no avanzada edad avanzada edad después de 20 años bueno 19 19 19 es tardío 19 y 11 meses 19 es tardío 19 es tardío Daniela claro para la chica de la capital de la capital Caracas o sea todas eran a los 14 a los 14 15 pero ahora ¿y ahora que ahí vos quedas era? ay chama yo como a los 27 yo estoy quedado una quedada ay que lindo me lo tomo frito Daniela pero fíjate fíjate algo ¿en serio tú eres 27? no no mentira mentira yo fui pollino como a los 11 ni entendí la primera vez yo no entendí que era pasando pero fíjate algo mi querida Dani tuviste tuviste que haber tenido muchos pretendientes tuviste que haber tenido demasiados hombres hombres que te decían cualquier cantidad de cosas para obtener no solamente tu amor sino de repente la fruta prohibida en una noche casual mi tan prohibida la manzana de Adán y de Eva mi tan prohibida ven acá no ¿cómo era? vos eras el tipo de mujer esto era así ¿cómo era? Daniela me gustas muchísimo bailamos entonces yo sentada y yo ok claro me paraba y el chamo era voy por un refresco porque era un monumento muy altote que infundía un respeto increíble Daniela decía así fue toda mi vida entonces ¿sabes qué ha pasado? que me he reencontrado con amigos de colegio aquí en Miami y me han dicho ¿te acuerdas? no sé quién cito estaba loco por ti ¿te acuerdas? no sé quién cito estaba loco por ti ¿te acuerdas? y yo de verdad qué estúpidos fueron nunca me dijeron nada y se intimidaban conmigo se intimidaban contigo que rabia sí es triste eso te pasó mucho porque eras muy bella no sé y tu personalidad y tu carisma muy alta digo yo yo sé si soy bella pero hubo de repente sí debió haber algún gavilán pollero que salía para adelante que a mí me dijo ay que a mí no me interesa que seas Daniela que pasa de qué te intimidabas vos hay hombres que te intimidan o sea que te llegó a pasar en algún momento que un hombre te intimidó porque fue incimoso los hombres muy bellos los hombres muy bellos me ponen nerviosa yo te siento muy nerviosa ajá ajá los hombres muy bellos pero ya va ¿a qué te referís vos con hombres bellos? yo nunca me he fijado en el físico por ejemplo ah ya iba porque de repente una mujer que es tan bella como vos no ya ves que no te fijas en el físico por Luis ajá Luis te amo Luis es bonito este es un chiste que hubiera hecho él tranquilamente ya sabemos claro porque no pero ya va disculpen Luis en mi época estaba bien buena estaba bien yo se lo dije aquí que él es bonito tiene o sea tiene las facciones ¿qué estáis queriendo decir? que estás seco y cansado ¿ah? ¿estás queriendo decir? ¿cómo dijiste Luis en mi época? bueno porque ya va no porque yo no voy a hablar de la época actual pero en mi época era el galán era el Ricky Martin de la audiencia pero yo creo que también era un conjunto de cosas ¿verdad? pero ¿sabes qué digo? cuando te referís a hombre bello ¿qué es para vos un hombre bello? ¿es un hombre alto o hermoso que tenga el porte modelo como vos o simplemente una persona que te llegue que te conecte que sea bien carismático? ajá bueno ahí vamos claro si tú hablas bueno obviamente las personas bellas pueden ser por su luz por lo que expresan lo que emanan su carisma etcétera pero además de eso si dice hombre bello guapo o sea guapo guapo físicamente son George Clooney un Mike Barron eso te pone nerviosa sí eso yo me pongo estúpida y no sé hablar ok pero y ese tipo de hombre se me pierde el tema en algún momento en algún momento de tu vida soltera claro está o sea te llegaron para situaciones que de repente que te robaran un beso no me caían no ¿qué? sí por favor y en algún momento no te frustró eso claro lo dijo del alma de las entrañas o sea en algún momento que estabas sola dijiste coño mira madre ¿por qué no? o sea ¿qué pasa? exacto yo decía ajá pero ajá sí yo estoy buena o sea ajá yo tengo lo mío yo soy Daniela sí pero no sé no se atrevían o no lo decían en ese momento etcétera no sé ok Danielita querida y cómo sois cómo sois vamos a meternos más para allá ajá cómo sois en la cama sois modosita o sois lo que venga sois salvaje ajá dependiendo exacto dependiendo del momento claro de lo que tú me des por favor por favor querida es insaciable Daniela Cozana yo te sigo mira yo tengo una gran premisa que es yo te sigo entonces bueno vos te dejáis llevar si te quieren más vamos más si quieren menos menos o sea yo te sigo o sea no soy de las que ay no ya va hoy me duele la cabeza no 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 si hay que darle hay que darle no 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 siempre está dispuesta claro sí 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 dispuesta siempre está dispuesta exacto y vos sois de las que toma la iniciativa Daniela en algún momento ay eso me cuesta te cuesta o sea si no te buscan no pasa nada ahí si soy medio me bato el champú si no te buscan no pasa nada exacto yo ahí si soy como que ajá bueno ajá o sea claro pero digo de repente que estés así o sea que busques a tu esposa y le digas ven acá yo hoy quiero eso no pasa pocas veces no soy no soy tan así vos sabés que porque a mí se me gusta batirme el champú o sea como que bueno vengan a mí en ese sentido pero ya cuando tienes al hombre es que hay muchas mujeres que dicen que a veces la mujer no busca porque es que el hombre no le da chance de buscar porque es que el hombre todo el tiempo lo anda correteando no es que eso me lo diga la esposa a mí o sea es como que la mujer dice venga pero es que el hombre no da tiempo de que una lo busque porque todo el tiempo anda correteando a una como un sabiqueo y una depravación y así no puede ser no porque mi papá me dijo no usted al hombre no le gusta al hombre le gusta cazar no ser casado no sé eso sí se me parece es así es así yo te voy a decir sinceramente que las mujeres que son muy sensuales y muy sexy intimidan y desbaratan como muy salidas no exacto desbaratan a quien sea hasta el más pintado hasta el indio hasta el gavilán más pollero lo desbaratan y lo sacan exacto vos siempre habéis sabido mantener tu posición sí 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 pero siempre sexy siempre sexy exacto nunca sexy nunca sexy nunca en la pita jamás no pero te digo algo es difícil que no que la gente no te perciba como una bomba sexy pero tú dices de verdad totalmente o todavía hoy en día de verdad es que yo he mantenido yo he tratado de mantener como que mi imagen más enfocada como yo siempre fui muy galla nerd muy estudiosa y después fuiste muy elegante y sofisticada exacto pero la parte de chicas polares eso quedó ahí eso es eterno ¿me entienden? o sea la gente te vio la gente te vio yo siempre he tratado de como que sabes como que el sapio sexual sabes que a ti te gusta una persona el sapio sexual como un sapo sexual el sapiens del homo sapiens ajá o sea a mí a mí lo que me gusta es mantener esa figura de que de que por la inteligencia de la mujer o sea de la tipa pues o sea yo en este caso entonces wow la tipa es tan inteligente la tipa es tan eso no sé como tan completa exacto que por ahí me atrae sexualmente o sea yo lo veo así no no antecediendo la foto en traje de baño en polar no sé qué no sé o he luchado contra eso que la gente me vea más como me gusta porque creo que te ven de las dos maneras sí ah bueno creo que te ven de las dos maneras el cometido no lo habéis logrado creo que te ven de las dos maneras de repente un día soy muy versátil un día te ven como esa mujer sofisticada y elegante que obviamente soy inteligente y otro día te ven como para arrastrarte de Caracas Maracaibo ¿me entiendes? así te vengo echando de cerveza encima ¿me entiendes? porque claro una gran idea bueno mi querida Daniela yo te había pensado llegó el momento de jugar vamos a jugar un primer juego que se llama sinceramente por favor bien querida déjame agarrar aquí el iPad en la caja que la gente tanto que me la critica mi iPad mi Sharpie es tu iPad famoso sí señor vamos a jugar sinceramente yo te digo una palabra vos me vas a contestar otra palabra la primera que te venga a la mente mi querida Dani ok vamos a ver si soy tan rápida no no es necesario que seas rápida yo les la respuesta es que la sintáis del alma del corazón ok ok vos sos una mujer así sincera sí pero puedo mentir o no podéis hacer lo que queráis también esas son cosas de Ramón Castro fijo ¿qué tal cosa de Ramón? Ramón me dijo miente 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 ok perfecto mi querida Daniela Cozán una ciudad bueno para mí Caracas que siempre la amé la admiré la sultana del Ávila la Caracas de los techos rojos después de Caracas New York New York yo amo también New York la energía que se produce en Times Square en Manhattan you can make it anywhere Inky Paz it's going to be the shop a lot of play the world beautiful Mickey Mickey a lot of play repeat yeah Inky Paz the market and the winner and the winner is New York and the beautiful ciudad and the amazing amazing city at the moment the war in the war and the people and the nando and the nando of the people un olor un olor ay el olor de jazmín de la casa de mi abuela que en paz descanse donde había unas piedras enormes gigantes y nosotros jugábamos a saltar las piedras nos montábamos encima de los morrocoyes wow y los morrocoyes y éramos todos los primos somos como 23 primos en aquella época en Maracay somos más en Maracay y nos montábamos de a cuatro en los morrocoyes y con ese olor de jazmín en ese patio grandísimo una casa como de no sé diez mil metros de terreno una cosa un sabor un sabor no la arepa la arepa venezolana un color un color negro negro un beso un beso robado dado no nadie me ha robado un beso fíjate un beso ay será será que yo me he tomado de verdad pudiera ser oíste porque mal aliento no tengo no 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 me vuelan las piezas un poco este un beso bueno eso el beso apasionado ese beso como el que llaman lata tranca lata tranca que puede durar minutos sí 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 cinco minutos cinco minutos ese beso ese beso ajá una fruta una fruta la banana y que la banana con la que era la fruta prohibida a no la manzana un libro un libro muchos pero bueno escojamos el libro que me dio la vuelta de mi vida que se llama tus zonas erróneas de Wayne Dyer muy bueno muy bueno y te sentís identificada en algún momento donde tú asumes las responsabilidades de todo lo que te pasa ya muy bueno y además es un autor que escribió ese libro hace muchísimos años hace uff más de 30 años y todavía está en vigencia todo ese tipo de increíble de enseñanzas una red social instagram ay y una bebida alcohólica no si no o sea Estela me mata una película querida una película entre tantos actores que entrevistaste que película se te quedó en el alma no 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 qué pregunta esas preguntas son difíciles porque uno tiene muchas películas ya va ajá te voy a decir no mi película todos los tiempos creo mucho en esas energías en el bajo astral y todo este tema espiritual y todo Ghost ¿te acuerdas? La sombra de un amor aquella vacija Patrick Swisey sí aquella vacija de barro edición o sea mira como soy yo de fumada hay dos Memento y Requiem for a Dream en edición en edición ¿se acuerdan Requiem for a Dream con Jared Leto? claro cuando el tipo se metía a la droga que era y la publicación sí 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 pero él es un actorazo era increíble ya no había que hacer pero y Memento Memento o sea ese flashback para adelante para atrás ¿te acuerdas de esa? uf increíble una de las mejores películas que he visto en edición y contar la historia con muchos flashbacks y va para adelante para atrás excelente un superhéroe para mí toda la vida el hombre araña pero actualmente Deadpool lo amo vení acá Deadpool bueno Deadpool el de Ryan Reynolds si vos tuvieras la oportunidad de tener un superpoder ¿cuál sería? Daniela este es tu superpoder ¿cuál creerías que pudiera ser? ay no de comer y no engordar explicación amé ese poder amé ese poder de tomar todo y no emborracharse ese sería tu superpoder de tomar todo y no emborracharse y de comer y no engordar por favor sos una genia Dios te sigue escarchando y bendiciendo querida a ver un cantante un cantante Luis Miguel de los latinos y Bono de YouTube normal no te gusta nadie sencillito una posición sexual ay no todas compadre ay no ay que todas compadre no pero tiene que haber una en especial que vos digas Nando o sea esta es la posición donde yo mira ya déjame echar el castre para atrás déjame echar un trago mientras vos recordáis exacto el cual pero es que todas son buenas no pero tiene que haber ¿cuál es para ti la mejor? para mi en cuatro el cuatro ya va pero no yo ay ala la gente sigue mal pensada o sea yo no en cuatro mi pareja y yo ahí yo dije cuatro que ustedes hicieron mi alma o sea yo o sea yo las codorní en cuatro y yo atrás dándole y nargueándole y agarrándole por el pelo y verga claro esa es mi posición de siete favoritas en cuatro esa es la mía verdad porque esa cosa del pelo yo es un como porque es que como el crimen de los caballos influencias de las películas pornográficas de otrora de las edades que comenzamos garganta profunda sí sí tipo garganta profunda ya va yo vi garganta profunda o sea yo tenía como diez años esa película esa película la vimos todos pero bien no yo estoy mareando para evadirla cuál es tu posición sexual favorita bueno no sé creo que yo arriba voz arriba dominio woman on top woman on top muy bien es que el rocecito la cosa chuchuchu o sea eso es bueno ok una canción ay perdón dale está bien ah también walk on the youtube esa sí es buenísima por favor tiene un gusto muy exquisito ella soy muy rockera en serio soy muy rockera muy rockera un actor de película que no sea George Clooney la peor película del año 2020 que ustedes se pueden dar un deleite pero la historia es malísima el guión es malísimo pero el tipo está tan divino no sé si es buen actor o mal actor pero se llama Mike Michelle Maroon Mike Maroon es tu actor ahorita en este momento ahorita ya right now es ese el hombre bueno mi querida acabas de pasar con creencia te juego que se llama sinceramente pero estoy todo bien sincero bien amigos voy a hablar de AC Export es la empresa en la cual tú tienes que confiar cuando vas a enviar tu carga desde los Estados Unidos hacia Venezuela ¿por qué? porque es una empresa que tiene 12 años en el mercado como una gran familia haciendo llegar tu carga de manera segura en tiempo récord de Estados Unidos a Venezuela recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y envía con nosotros somos AC Export bien sabemos que Miami es una ciudad bien acelerada y agitada y a veces no nos da tiempo de comer sano y balanceado pues te tengo la solución se llama Red Paper by Burger Fan ellos son unos muchachos emprendedores que te pueden llevar la comida a tu casa o a tu oficina un menú sano sabroso y sobre todo ligero y balanceado así que tienes que ubicarlos en sus redes sociales Red Paper by Burger Fan la comida hasta tu casa ¿estás pensando en hacer una fiesta o una celebración y estás dudando dónde ir a comprar esas bebidas que te ponen bien alegre? pues nada donde la gente te lo va a decir se llama Party Liquor Party Liquor aquí en Miami siguenos en sus redes sociales aprovecha sus precios y sus promociones se llama Party Liquor bien mi queridísima Daniela Costal hemos pasado espectacular estamos ay no yo no me quiero ir tomándonos una cervecita por primera vez tomando cerveza en el programa en el show por primera vez por primera vez estamos tomando vida yo hago siempre la diferencia rompes paradigmas querida Daniela pero ya porque la gente no venía a tomar yo no sé yo no sé yo les ofrezco lo que quieran pero a veces me piden un café una sopa un sándwich y yo estoy feliz una sopa ¿qué te pidió Luis Chaten? café café se tomó como tres café Luis Chaten ¿le gusta el whisky? no no quiso beber ese día ay que aburrido ok saludo Simena estábamos así fíjate algo fíjate es es un chiste de él by the way ahora hoy día hoy día pasa algo bien extraño mi querida Daniela y digo bien extraño porque Luis Chaten fue tu esposo y hoy día está casado pues estáis casada y hoy día vos y su esposa están naciendo un show es verdad que cosa tan increíble explícame brevemente ¿cómo fue? no 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 me expliqué cómo fue cómo fue puede haber sido de mil y una formas ¿cómo te sentís vos? relajada tranquila o sea relajada y habéis compartido en su casa con su esposa y vos y tu esposo los cuatro y todo eso fue no todavía los cuatro no pero todo esto todo esto fue la perdón la primera el primer acercamiento fue gracias a Ramón Castro por Let's Connect Show que él estaba produciendo unos eventos a Luis en Houston y cuando vio la oportunidad pues de tener a Luis en Let's Connect Show en el primer programa o en el primer show pues nada no dudó para llamarlo pero primero le pide permiso a Simena para grabar unas cosas en su casa y que yo fuese a su casa y fue la cuestión y Simena y que sí no claro o sea claro con esa apertura maravillosa de Simena o sea fue perfecto fue muy pana Simena siempre totalmente entonces pero cuando yo llego a su casa claro si me sentí rara la primera vez porque ella siempre ha sido muy chévere muy espléndida muy espléndida muy chévere ok pero yo igual como cortada yo como que pero sí yo creo que entendemos las dos no lo hemos dicho públicamente pero entendemos las dos que ya nosotros cortamos esa relación o sea yo no quiero nada con Luis no quiere nada conmigo y bueno somos seres humanos que compartimos una historia de vida que fue bien bonita y ya o sea pero ya ahorita no tenemos ningún mira yo creo mucho en ese nuevamente esos cordones energéticos que se crean entre las personas y yo cuando cuando me despedí de Luis que ya yo sentía que ya no íbamos a estar juntos y ya estábamos con el tema del divorcio y todo esto yo hago como una suerte de meditaciones bueno guiadas por mi mamá y tal y que se yo y donde tú cortas ese cordón ese cordón energético y tú le deseas lo mejor a esa persona y tú te quedas con lo mejor para iniciar tu próxima tu próximo paso en tu vida entonces yo me acuerdo que estaba en su apartamento que era nuestro apartamento en terrazas de latillo y yo hice ese trabajo como de visualización y de meditación donde lo liberaba y le dejaba todo su amor y su energía pues le agradecía mucho todo este tiempo juntos yo también cortaba y me liberaba yo le pedía perdón me pedía perdón a mí misma y soltaba eso y eso quedó allí de verdad suelto y es un trabajo energético que de verdad ya ya no tienes nada que ver con esa persona y fue bien bonito porque nosotros siempre quedamos muy amigos pero no esos amigos que tampoco creo en eso que ajá mira vamos a tomarnos cuatro whisky no sé hoy en día quizás sí pero en ese momento recién dada la ruptura yo siento que no no era el momento pero mira han pasado o sea es que la gente no se acuerda han pasado ¿cuántos años? yo luzco muy joven ¿cuántos años han pasado? han pasado más de 15, 16 años de 15, 16 años de la ruptura pero han pasado 20 años claro lo que pasa es que ustedes fueron dos figuras muy famosas en su momento cuando estaban juntos y obviamente Venezuela entera él era mucho más claro pero igual era la Venezuela adorada de la televisión había mucha magia había mucha mística y obviamente pues pasaron muchas cosas alrededor de ustedes pero mucha gente se puede preguntar esto y a mí no me gusta echar mucho los que hace para atrás pero a veces cuando merecen la pena uno hace una preguntita sencilla como si como alguien tan linda como vos con tanto carisma con tanta energía y Luis un tipo tan habilidoso tan inteligente un tipo que que se ve que todo el tiempo anda alegre divirtiéndose o sea es como que la gente la masa dice oye porque si ellos dos se veían siempre alegres ¿por qué terminaron? ¿por qué terminaron? ¿qué pasó? entonces pero si yo me pongo a preguntarte ¿qué pasó? y la gente mi alma pero de verdad o sea Daniela nunca ha contado eso Luis nunca ha contado eso y de repente ahorita no vale la pena que lo cuenten pero así me gustaría saber una sola pregunta dame una sola razón por la que ustedes hayan terminado una solita ok ¿puedo voltear la cámara? voltear la cámara y decirla a me sumin dale sumin musiquita permíteme señores y señores dará la única razón o la más importante razón por la que Daniela Cosán se separó de Luichateng hace un pocote de año por favor por cierto Daniela tu cámara sumin no lo sé excelente respuesta por favor querida se encontraron en un laberinto en una encrucijada nadie sabía lo que pasó pero decidieron separarse no esa respuesta te quedó de lujo y nada fíjate una cosa linda cerramos este tema lindo acá lo respeto mucho los aplaudo pero empiezo ¿cuál otro quieres hacer? hablo argentino porque sabes que Daniela Cosán tuviste una oportunidad muy loca Daniela Cosán tuvo la oportunidad de compartir en vivo en carne propia de fumar un cigarrillo con el gran Gustavo Cerati el vocalista principal de la banda de bandas de todos los tiempos del ropa argentino y latinoamericano Soda Stereo entonces viste como hablo yo ahora te pregunto soy fan de Cerati y de Fito Pai no sé por qué pero bueno soy muy fan de ellos y de Charly no mucho de Charly no mucho pero viste que Charly fue que comenzó todo ahora bien contame a mí contale a todo el mundo qué le dijiste vos a Gustavo Cerati cómo te encontraste vos con Gustavo Cerati y la persona que me ama quien es Gustavo Cerati bueno busquen en Google a lo que a lo que ustedes escuchen ya que el amor de música ligera ay que cantaba esa porque yo soy muy muy este se los dejo todo más fácil porque la gente a veces me arma de que está hablando él ok ella tuvo la oportunidad se me olvidó que han transcurrido dos generaciones después de eso sí exactamente pero siguen siendo un himno sus canciones claro claro cómo fue eso con Gustavo Cerati contámelo todo me invitan a la casa del country de Pancho Dotto divino una casa de tres pisos con ascensor transparente en el medio hablando hace muchos años atrás o sea sí nos invitan a mí y a mi jefe Tony Daza a su casa a celebrar el aniversario de su agencia de modelos una de sus modelos Débora Débora Bueno creo que es Débora Bueno o Débora Bello no perdón creo que es Débora Bello ay Dios mío San Google bueno ella ella Débora bueno la Débora la Débora divina yo la entrevisté en un desfile donde estaba Pampita Sofía Sámbolos a todas las divinas de Argentina allá estas diosas eran pues muy eran unas figuras públicas muy apetecibles y reconocibles y les pedían autógrafos son súper famosas y entonces ella era la novia de Gustavo en ese momento Gustavo Cerati por favor querido y Débora me decía la Cosán la Cosán la Cosán pero ella me amaba o sea todos lados donde nos veíamos esa semana en Uruguay o sea todo eso la Cosán la Cosán vamos para acá vamos para allá la Cosán siempre me decía entonces cuando vamos a este aniversario de Pancho Dotto en su casa bueno una fiesta divina o sea todas las modelos más top todos los hombres más lindos cuando entramos hacia la fiesta estaba de primero Gustavo Cerati con Débora y yo le digo a Tony ahí está Gustavo Cerati o sea ella lo vio y se quedó te para tres se quedó petrificada petrificada entonces ¿y qué pasó? Tony ¿qué? entonces el pegui fue equipo mantente la compostura mamita o sea usted es la cara de ti usted o sea de ese su su date tu puesto tu bomba o sea si él te quiere hablar que te llegue exacto mi alma muy Gustavo Cerati y todo pero vos soy Daniela y uno venezolano mi alma así que se cree entonces Dani total que para echar todo el cuento corto yo yo en esa época fumaba espero que esta parte no la vea mi mamá no seguramente no señora esta parte tápese los oídos córtala y entonces bueno en la fiesta claro yo fui sola con Tony entonces Tony se fue no sé a saludar gente y yo me quedo sola y yo dije bueno voy a ir a la terraza que era el tercer piso por el ascensor divino transparente que eso no se me olvidará jamás fue impresionante fue impresionante subo a la terraza y entonces veo ay si aquí se puede fumar ok perfecto y empiezo típico o sea empiezas tu carterita a buscar tus cositas a buscar lumbre saca los cigarrillos entonces ves que no pero ¿dónde está? pero lo hiciste a propósito no no te lo juro que no ay si lo hiciste a propósito no te lo juro que no a mí le es decirle tienes fuego y él te dijo que eres lumbre porque él habló así tienes lumbre bueno se me acerca una voz así por aquí que eres lumbre y yo cuando lo veo y yo Gustavo y yo novela mexicana esperan esperancita vos dijiste esperan vos dijiste bueno si es tu gusto calma calme con postura es verdad yo he prendido los cigarros con el aire pero si si me queréis si me queréis prender el fuego ay si enciéndeme mi amor enciéndeme ven acá permíteme y ese viaje ese fue el mismo viaje que gustó antes de cuando llegaste a la casa que chatente trató no no ese fue otro viaje otro viaje peor todavía entonces viene y te prende el cigarrillo me prende el cigarrillo y entonces vos sos la reportera de I ellos decían reportera de I si claro como no con mucho gusto es que mi novia Débora me habla muy bien de vos y yo yo la amo mal o sea la amo para siempre a Débora bella hermosa vení sentate sentate y trae el cenicerito la cosa y empezamos ahí 1 2 3 10 35 48 fumaste cigarrillo con Gustavo Cerati con reloj con reloj 2 horas y 35 minutos con Gustavo Cerati ahora vení acá ahora vos tan buena 2 horas y media él es Gustavo Cerati él puede Gustavo Cerati puede decir a cualquier mujer con dos cigarrillos que eres si fue al cuarto conmigo lo puede hacer porque era Gustavo Cerati que cómico tenía esa licencia no no porque estaban Débora por ahí rondando que importa porque los rockstar precisamente son rockstar por eso porque tienen la novia al lado la esposa al otro lado y van y se meten en el baño con una fan o con quien sea porque son rockstar como ocurrió ay que yo no era así pero vení acá o sea Gustavo Cerati nunca te insinuó nada no no nada se portó caballero no muy bello sí muy bello ok ahora pongamos esto hablamos de esa experiencia de lo que amaba a Venezuela y eso es lindo que la gente lo sepa porque él iba una vez al mes y decía o sea Gustavo Cerati te contó que iba una vez al mes a Venezuela una vez al mes y él decía che Dani escondido así che Dani o sea Dani y todo y que que iba escondido porque iba por supuesto o sea decías che si yo digo que vengo que Venezuela es mi país favorito y que yo vengo a Morrocoy vengo a Choroní vengo a Cata a Cuyahua le fascinaba Morrocoy y le fascinaba especialmente Choroní y entonces entonces ahí se me salió el fan y yo es que yo soy de Maracay yo soy de Maracay yo salí allá yo nací prácticamente en el Henry Pitier mi alma que habláis yo de la delicia en Maracay y te iba todos los fines de semana a lo que es Cuyahua, El Playón Bahía de Cata Las Cienagas ¿cuál es la otra que también se ponía por ahí? no, no sabes este Chuao Chuao, Choroní, Cata Cuyahua, Sepe o sea Sepe la Cienaga entonces cuando él te dice eso te sorprende claro yo digo yo soy de Maracay entonces yo claro ya casi al final de esa conversa yo le digo ay Gustavo que yo soy demasiado fan tuyo por supuesto se me salió se me salió los Maracay lo contuviste mucho tiempo querida te digo Gustavo o sea yo te amo yo amo eso de estéreo amo todo lo que ustedes hacen en la música no sé qué soy súper su fan demasiado fan che de verdad el tipo era demasiado re lindo y si él te hubiera dicho en ese momento mira como yo me acerco mira que vos sos Daniela y yo soy Gustavo y Gustavo imagínate que yo estoy fundando cigarrillos y te digo cuando vos le dijiste vamos a hacer la parodia vos le decís Gustavo yo te amo y yo soy Gustavo vení dale decime yo te amo y no sé qué como si yo fuera Gustavo ajá porque Gustavo yo toda la vida te he amado Gustavo yo sí yo también te amo a vos y me encantaría en este momento de repente y si yo te pongo algo así y si yo Gustavo me pongo así vení vení ay la verdad intimidaste maldito yo que de Gustavo ay por un momento pensé que era Gustavo querida ella iba para arriba con Gustavo Cerati genial por favor toda una vida ahí se era el divorcio rápido papi yo en mi papel de Gustavo Cerati y de repente me puse nerviosa papi yo veo a Daniela para encima y yo decía así mira ya no soy Gustavo claro es que es que saludos 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 por eso ay lo que hace borracho por ese momento tan lindo mi querida Daniela Cosán hemos pasado un rato alegre increíble con tantas historias que tenéis y no le he contado de todo tanta gente famosa que te la ha pedido y tú se la has negado y no falta una ella era y todos querían con ella hasta Batman se la pidió y ella se la negó miento o no miento con Val Kilmer si señor Val Kilmer el que hizo Batman ok vamos a jugar yo prefiero mi amor yo prefiero yo prefiero es yo te voy a decir dos palabras o dos frases y vos vas a decirme que preferí con una respuesta argumentada justificativa pero bien abreviada ok ok mi querida Daniela Cosán prefiere piscina o playa no playa playa porque porque la piscina no me gusta el contacto de aquelita con el agua de la piscina mi querida Daniela Cosán prefiere corto o largo corto o largo el café en cualquiera de las connotaciones que tú la quieras tomar mi reina se me ha pensado Dani corto o largo con tal que esté bien caliente no hay problema querida por favor cuánta inteligencia es una mujer esto va para la promo querido con tal que esté bien caliente no hay problema a ver mi querida Daniela Cosán prefiere fino o grueso me encantó la respuesta fino o grueso siempre y cuando esté tieso siempre y cuando esté tieso prefiere fino o grueso como sea me estás partiendo mi propio juego a ver mi reina perdón no lo podía batear Daniela Cosán prefiere moreno rubio o blanco pelo negro no 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 rubio perdón rubio jamás rubio jamás moreno moreno morenazo o blanco pelo negro pues Daniela Cosán prefiere sexo en el carro o sexo al aire libre en todos lados no hay ningún tipo de restricción no hay restricciones ¿por qué? porque bueno explícalo tiene que justificar la respuesta en todos lados desarrolle su respuesta exactamente bueno porque el sexo es lo más hermoso que hay en la vida porque une a las parejas une a la gente es como Cante B une a la gente es unante bueno Cante B hace 100 mil años es verdad pero si o sea tienes que tener libertad libera tu mente o sea lo puedes tener en la playa en la piscina open mind mi querido Daniela Cosán prefiere sexo oral o beso negro no sexo oral sexo oral sexo oral definitivamente ¿por qué? no el beso negro tiene como muchas bacteritas esas cosas entonces saqué tú de medicina ese es el problema es modelo es presentadora y casi es médico porque sus compromisos te hicieron que abandonaras la carrera exactamente ah bueno Daniela Cosán prefiere en cuatro o ella arriba también todo todo es posible todo es permitido todo es perfecto pero yo arriba justifica la respuesta bueno porque ahí está una zona de la vulva la partecita más arribita que se llama el clítoris ¿verdad? entonces el clítoris que tiene bueno ya dicho científicamente tiene 16 mil terminaciones nerviosas por favor ¿verdad? entonces eso cuando tú estás arriba entonces produces un roce que es diferente a los otros tipos de roces y entonces esas 16 mil terminaciones nerviosas se activan cuando tú estás arriba y por eso sientes más placer cuando tú estás arriba póndenlo en la promo cuando nombró la parte del clítoris de esas cosas Danielita Cosán querida ¿prefiere adentro o afuera? ¿de qué estás hablando? connotaciones varias diversas universales adentro adentro justifica tu respuesta adentro bueno porque uno tiene que alimentar el cuerpo al alimentar el cuerpo alimentas el asma entonces necesitas todo adentro todas esas vitaminas minerales y nutrientes mi querida Daniela Cosán prefiere rápido o lento depende de la situación mira el de hoy tique rápido o lento también los dos los dos ¿por qué? los dos porque la vida es un yin y un yang o sea adentro y afuera es rápido es lento es arriba y es abajo me encanta como es adentro como es afuera mi querida Daniela Cosán prefiere uno sustancioso o tres rapiditos ¿cómo? prefiere uno sustancioso o tres rapiditos no uno sustancioso no uno sustancioso nada de rapidito bueno sí también justifica tu respuesta Daniela porque lo prefiere todo Daniela es increíble gracias gracias Alex a ver y justifica tu respuesta los cuatro los cuatro los cuatro prefiere todo Daniela Cosán prefiere con la luz apagada o con la luz prendida no prendida prendida que se vea claro como ella tiene cuadritos ahí sí y para uno que carga parece un ponquecito ajá pero parece una nutella una lucita que de una lucita yo estoy todo veteado chama pantaleta o hilo no hilo hilo siempre hilo sí 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 y rueda libre en ocasiones no también rueda libre todas las noches no puedo dormir con ropa interior en serio Daniela Cosán duermes rueda libre exacto como decía Marilyn Morro pero lo voy a hacer solamente con mi perfume Daniela Cosán por favor un perfume exquisito una fragancia como decía Marilyn Morro solo duermo con Chanel number five bueno yo me la copié para Daniela Cosán ella duerme rueda libre pero con Daniela Cosán viste loco querido cuidado a ver pero vení acá Daniela dormir rueda libre toda o con batica no 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 exacto tú short y flanera exacto tu cosita pero rueda libre eso a ver Daniela Cosán prefiere ron whisky cerveza o tequila cerveza tequila whisky y ron no hay que justificar ninguna respuesta acá Daniela Cosán prefiere gritar o hacer silencio no gritar ¿qué? ¿qué? justifica tu respuesta Daniela porque cuando uno hace silencio se callan las cosas se quedan cosas adentro después se te hace un nudo en la garganta en el pecho entonces es horrible pero al gritar al gemir al expresar tus sentimientos tú liberas vos sé que ese es un problema que yo tenía Daniela cada vez que yo estaba con alguien que era gritón o que gemía verga me venía demasiado rápido y yo le decía callate ah pero tú estás hablando de sexo no no son connotaciones diferentes cuando yo me venía o sea ya yo iba para su casa ah claro y ya te venías de regreso exactamente a ver Daniela Cosán prefiere a Luis Chaten o a Ramón Castro y justifica tu respuesta por favor querida y ahora sí y si queréis beber un poquito yo voy a beber esperando que respondáis ¿a quién prefiere Daniela Cosán o a Luis Chaten o a Ramón Castro a Ramón Castro sin titubear justifica tu respuesta Luis Chaten es el pasado y Ramón Castro es el presente por favor un aplauso querida y eso que Ramón Castro no es ambos cerebros muy inteligentes que han venido a mi vida para bueno para llenarla de color para ofrecerme múltiples opciones de trabajo define a tu gran compañero Ramón Castro en tres palabras en tres palabras Ramón es mi cerebro es mi amigo mi confidente mi bueno es mi llave o sea somos como la llave y la cerradora somos uno pero seguimos siendo dos no es mi compañero laboral eterno que bellas palabras querida no el gran Ramón Daniela Cosán prefieres Ricky Martin o a Maluma no Maluma esa barba Maluma Danielita querida es que Ricky Martin ya se volvió muy del otro lado y vos soy muy femenina y me gustan muy varoniles entonces Maluma es más varonil no sé si es para allá o para acá no sé si de repente con el pasar del tiempo exacto mi querida Daniela Cosán justificaste y pasaste este juego increíble un abrazo por favor vamos a hablar del importado el sabor original pero que es el importado es la auténtica y genuina comida callejera de Maracaibo pero ahora está en Orlando, Florida atención Orlando, Florida ustedes allá tienen a mis amigos de el importado esa sabrosa hamburguesa con ese sabor callejero maracucho solamente te lo puede dar el importado el sabor original síguelo en sus redes sociales se llama el importado el sabor original mi querida Daniela la hemos pasado fenomenal increíble yo he disfrutado cada una de tus historias ay no tengo más me imagino que tenéis muchas más tienes que invitar después no sé qué vas a hacer con tu vida listo creo que va a ser una invitada no te conté Alejandro Fernández de de Morgan Freeman de Kristen Bale no te conté de Val Kilmer no te conté de ¿quién más? de Robbie Williams Robbie Williams ahora todos te la han pedido ¿o no? ¿qué? por favor señoras y señores todos los grandes actores de Hollywood con que esta mujer ha tenido la oportunidad de entrevistar y yo de gafas se la han pedido y ella no la ha dado ni la ha donado ella se ha mantenido siempre intachable este ya es la gran Daniela Cosán ahora mi reina así como vos habéis entrevistado tanta gente importante en el mundo en el mundo artístico pues yo me siento hoy muy feliz de haber entrevistado a alguien tan importante que ha tenido tantos logros y tantos éxitos en el mundo artístico y bueno te quiero dar las gracias porque estoy profundamente feliz por esta linda conversa que tuvimos la pasé la pasé genial y nada decirle a toda la gente que está en YouTube que lo dejamos hasta aquí si quieren ver el contenido exclusivísimo que hablé con mi querida Daniela Cosán vayan aquí www.patreon.com ahí me lo contó absolutamente todo lo que no contó aquí fueron cosas muy locas la verdad muy locas así que bueno les vuelvo y les repito suscríbanse por vida de Cristo a mi canal de YouTube aquí esto es gratis deben ahí suscribirse por los por los clavos de Cristo por los clavos de Cristo no les cuesta nada ustedes ahí suscríbanse a mi canal de YouTube vamos a seguir pasando bien les recuerdo otra vez vayan también a www.pexinmusic.com voten en los premios Pexi voten a ver si me gano artista digital refrescante del año así que Daniela agradecido de verdad que la pasé lo máximo por favor querida acabo de entrevistar a una de las mujeres más fashion elegantes y sofisticadas de Venezuela se llama Daniela Cosán aplauso para ella por favor gracias 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 a ti por favor que te he seguido te he admirado te he felicitado personalmente y ahora públicamente por toda esta carrera que has llevado con tanto éxito me recordaste aquí en tu casa que me entrevistaste hace años en el show de los guapos y yo ay si es verdad si en la radio bueno también felicito toda esa constancia la dedicación el entusiasmo que le pones el cariño y todo ese esfuerzo que pretende pues ser una persona que quiere conquistar los medios digitales que es bastante difícil es un trabajo que detrás de cámara ustedes no lo ven pero todo lo que se hace detrás de cámara y después lo que viene a continuación de este programa es horas y más horas de trabajo así que bueno gracias a mi querido Alex gracias a ti por recibirme en tu casa gracias a Gerli a tus hijos que son una belleza y bueno por supuesto a ustedes por compartir parte de estas historias de una época gloriosa de la televisión que para mí pues fue mi mi canal así como ustedes ven los medios digitales que están tan rápido al alcance pues para mí la televisión siempre ha sido un medio que he respetado muchísimo donde aprendí era muy difícil entrar era muy difícil tener un lugar era muy difícil ser pues querido por el público y bueno ahora eso ustedes la tienen fácil den contenido de valor den valores a la sociedad sean mejores personas cada día y traten pues eso de hacer el bien sin mirar a quien señoras y señores la escucharon es única es carismal que es inimitable les gusta la cerveza está re buena tiene abdominales increíbles es Daniela Cozán besos a todos de Maracaibo Zulia, Venezuela yo soy Nando de la Gente gracias por haber venido a mi show nos vemos en Pedro llévatelo All right ¡Gracias!